Soy Daniela Reyes, directora general de Salamandra. Siempre he estado rodeada de zapatos. Desde niña, mi papá ha tenido fábrica de zapato. Siempre me ha gustado. Fue hace cinco años que me pidió que regresara con él a fortalecer su negocio. Y es ahí cuando otra vez tomo las riendas de Salamandra. Y es ahora lo que ha surgido gracias a esa fusión entre mi papá y yo. Bueno, los principales retos a los que me enfrenté es el que la gente confíe. Que la gente, los colaboradores de la fábrica, que confiaran en mí. Porque al yo entrar fue una especie de reemplazo con mi papá. Y mi papá siempre ha sido una persona que sus colaboradores lo quieren mucho. Entonces, creo que eso fue lo más complicado para mí. Que la gente viera que en verdad yo sabía lo que iba. No ser la hija del dueño, sino ser alguien que de verdad pudiera sumar al negocio. Salamandra es una marca de carne y hueso. Somos una marca que nos gusta ser humanos, justos con nuestros colaboradores. Entonces, desde ahí, si tú empiezas en tu cadena con tu gente, tratándola bien, siendo humano, todo se va reflejando hasta el par de zapatos en el aparador. Mi papá era una persona más chapada a la antigua en cuanto a la publicidad. Siempre su lema ha sido que la mejor publicidad es la de boca en boca. Obviamente, también es una publicidad buena. Pero yo empecé a implementar cosas diferentes y la verdad, él puso toda su confianza en mí. Todo lo que le pedía, todo lo que le proponía, me decía que adelante, adelante, adelante. Entonces, creo que ahorita ya estamos recolectando los frutos de todo lo que hemos cosechado, juntos él y yo, entre experiencia e innovación. Y eso yo creo que es lo más importante, que él ha roto muchísimos estereotipos conmigo, al ser yo mujer, al ser de las pocas mujeres que ahorita está en la industria del calzado. Para Salamandra ya ha habido muchos planes. La pandemia nos trajo muchísimos cambios. Tuvimos que reinventarnos como marca. Tuvimos que aumentar nuestra capacidad al doble de lo que producíamos antes de pandemia. Y la verdad, pues el reto es mantenernos. Ahorita es mantenernos porque también viene algo de incertidumbre a nivel mundial. Pero los planes son esos, siempre estar innovando, siempre darles cosas nuevas a nuestro consumidor final.